No doy más con todo lo que tengo para hacer. Te juro, me iré a vivir al campo. Sí, el campo. Esa tranquilidad, ¿no? Te levantás a cualquier hora. Claro, ahí nadie te corre. Las cosas tienen otros tiempos, ¿no? Sí, además no tenés que estar pendiente de la tecnología. Y es así. En el campo vivís alejado de todo. Sí, vámonos al campo, que ahí no pasa nada. En el campo pasan muchas cosas. Y muchas tienen que ver con nosotros. Bunge. Más de 100 años produciendo juntos.